Y para empezar el video vamos a mandar dos grandes saludos y el primero es para Michelle, muchas gracias por el apoyo y el segundo es para TheSpartans, de verdad les agradezco todo ese apoyo que me han dado y bueno ahora si sin más, pues vamonos con el intro. ¡Hey! ¿Qué pasa anigmas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien y bueno en esta ocasión les traigo Fortnite y bueno para empezar vamos a ver qué desafíos nos hacen falta en esta ocasión, vamos a ver aquí dice Inflige daño a tus oponentes con subfusiles, bueno eso no está tan difícil, suelo utilizar muchos, pinta grafitis en una fuente, una grúa del vertedero y una máquina expendedora, aquí pues hay que buscarlas, bueno buscar los lugares pero no está tan complicado, dos están muy cerca Y pinta grafitis en gasolineras distintas, bueno en el mapa hay varias gasolineras, así que vamos a aprovecharlas y ahorita estamos yendo por estas dos cosas y ya pronto vamos por un nuevo personaje Así que, pues bueno sin más, vamos a la partida. Y bueno anigmas ya estamos aquí en la partida, la verdad hay que caer aquí cerca, quedamos bastante bien eh, la verdad quedamos bastante bien Así que vamos a caer en esta zona Y si se preguntan que por qué en esta zona, bueno pues porque aquí está la grúa, vamos a buscar, vamos a buscar este grafiti, vamos a ponerlo y ya tenemos uno de tres Así que bueno vamos a otra partida para ir pues a grafitear otro lugar Bueno anigmas, la verdad quedamos un poquito lejos ya que tenemos que caer justamente en esta zona Y si quedamos algo lejos, pero, pero no importa, vamos a comenzar a descender Tenemos la ventaja de que está de nuestro lado, no del lado de los enemigos Y otra ventaja es que la fuente se encuentra muy muy cerca Entonces, pues no tenemos que arriesgarnos demasiado, vamos a empezar a descender Solo que no recuerdo si está del lado derecho o izquierdo Ah ya la vi, era del otro lado, bueno no importa, quedamos de todas formas cerca Espero no llegue a algún enemigo y nos mate Que bueno la zona está también muy muy cerca, pero de todas formas no quiero eso Aquí está la fuente Y bueno vamos a poner un grafiti Y ya tenemos dos de tres Vámonos a otra partida Y bueno anigmas, ya estamos a punto de caer en el lugar adecuado La verdad quedamos bastante bien Vean está exactamente aquí enfrente Lo que tenemos que hacer es pintar un grafiti en una máquina expendedora La mayoría de veces hay una por aquí y este es el caso Así que sin más, tres de tres y vamos a ver qué es lo que acabamos de ganarnos Y bueno anigmas, lo que ganamos fue este envoltorio Que la verdad se ve muy muy bien Y aparte conseguimos esta pantalla de carga Bueno anigmas, la verdad no tenía pensado en grabar esta partida Sobre todo porque ya está un poquito comenzada Pero quería mostrarles este lugar La verdad se ve increíble, veanlo Aquí para quien no sepa, pues bueno no se puede destruir Ni construir nada Entonces eso si lo complica un poquito hasta cierto punto Las armas que casi siempre hay son revolvers o pistolas La verdad está increíble Ya sé que no les mostré cuando conseguí este personaje Bueno este skin Pero prometo hacerlos La verdad tuve muchas complicaciones en tiempos Y otras cosas que les voy a decir en un video que viene pronto Así que bueno Ahí les voy a mostrar cómo conseguí este personaje El por qué tarde en subir videos Y sin más Nos vemos hasta el siguiente video ¿Por qué? ¡No! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!